La Liga de Aceres Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zarder El daño nuevo, no, no es el mejor freshener Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Va, pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que en Cáceres se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a Cervey Una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestro sueño Verde y negros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Todo mi padre con sus ratos levantándolo Desde la grada y aquí suenan reventándolo Erdinegros borbo ya en el corazón Al infierno se baja por el soba No lo oyes, nada que hacer, bienvenido a Cáceres Va de desbloque a Lebro, mejor abártate Te le trata, le poro, men Desde la cantera hasta el sueño, feo, oh Aquí se suda con el calor del público Lucha cada balón como si fuera el último Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas Pero nunca de vencido Suena, suena el infierno verde y negro Si entrenas da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto Es que K3 quiere baloncesto Erdinegros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Todo tu equipo donde hace millar H suena Cáceres 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 lleva el resto Erdinegros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Erdinegros unidos son Cáceres Tengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue Como paraíso El tabellón y Zander El daño nuevo No es el mejor fris en él Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que K3 se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey van a revivir El tabellón x2 Tengo de un equipo de etcétera Tengo de un equipo de